Los sensuales, elegantes, alegres, seductores e indecisos libres Fíjense que ellos son amantes de la tranquilidad, odian el caos Gritos, sombrerazos, aventones, no, 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 eso no es para mis hermosos libres Ellos, santes, muertos, qué sencillos Y eso de andarse peleando como borrachos de cantina, claro que no es para Libra Libra es otro de los signos que siempre va a evitar la confrontación Y siempre va a tratar elegantemente de arreglar todos sus problemas Por medio de la diplomacia, eso, dirse a las manos y a los aventones Claro que no es para Libra La gente de Libra sin duda es uno de los signos que exige muchísimo Pero esto es porque Libra también da mucho Y es que mis ángeles, pues no están equivocados Libra definitivamente quiere toda su atención Y que estén ahí en el momento que Libra necesite a las personas Porque Libra es muy absorbente Eso sí, si tú eres el que necesitas a Libra Va a estar ahí en todo momento y para lo que se le necesite Y si no puede, ya verá la manera Pero va a encontrar la manera de ayudarte ¿Por qué? Porque son buenos amigos Pero si tú no estás a su lado cuando ellos te necesitan Cuando ellos te piden ayuda y tú dices que tienes que lavarte el cabello Que tienes que ir al súper Ay, que tienes que ir a llevarle galletas a tu abuelita Aquí sí prepárate para verlos dramatizar Y decirte por lo claro lo mal amigo, lo mala pareja Lo mal hermano y lo malo todo que tú eres Esto en el mejor de los casos, por supuesto Pero en el peor de los casos Te va a decir que no vuelvas a contar con su amistad y se te va a alejar Y no digo que no, ¿eh? Porque son muy educados, hay donde los ven Por algo son los diplomáticos del Zodíaco No dudo que te siga hablando Pero cuando tú lo necesites o la necesitas Te va a decir Ay, qué pena, ¿eh? Es que estoy súper ocupado o súper ocupada Ah, sí, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Aquí nada más jugando con mi gato Bueno, nos vemos después, ¿eh? Y tú te quedarás mirando tu teléfono Sin poder creer lo que te acaba de hacer libre Pero ese va a ser únicamente el aviso De que has perdido tu boleto dorado con Libra A partir de ese momento que Libra se niega a hacerte un favor O a acudir a tu lado cuando lo necesitas Lo que te está informando Es que ya eres un simple mortal Y no goza de privilegios con Libra Y tú dirás Pero, ¿por qué? Si es una persona súper amable ¿Por qué? Si en ocasiones hacía las mismas cosas Y nunca me decía que no Bueno, porque Libra no soporta el ser rechazado Libra tiene una gran necesidad De estar bien con todo el mundo ¿Por qué? Porque aman la paz Aman la tranquilidad A ellos les gusta estar bien con todo el mundo Y de aquí se desprende eso De que luego dicen Ay, es que son hipócritas No, no son hipócritas Simple y sencillamente No se compran peleas ajenas Sobre todo porque no hay nada peor para Libra Que sentir el rechazo O la desaprobación de la gente que ellos aman Si es gente que no les llama nada Pues lo más seguro es que no los interese Pero si aman a las personas O les gustan esas personas O bien las necesitan Porque son parte del entorno laboral Por supuesto que aquí sí que les importa Y les afecta Y no, no, no No es que amen a la gente de su trabajo No Ellos lo que aman Es el poder estar bien en su trabajo En un ambiente neutral Por eso les decía Que son los diplomáticos del Zodiac Libra definitivamente No es amigo de los pleitos Ni de los grandes Ni de los chiquitos Y mucho menos de los lugares Donde se respira tensión La adrenalina definitivamente No es para Libra Libra vino a este mundo A repartir belleza Disfrutarla Ya saben A repartir coquetería Alegría ¿Por qué se van a desgastar Con pleitos infinitos Con personas desagradables? Claro que no Eso es para otro tipo de personas No para los elegantes Libras Además mis angelitos De que a los bellos Libras Les salen arrugas en el seño Si se enojan Y eso sí que no Porque Libra Es como decía Alejandra Guzmán Eternamente bellos Y bellas ellas Así que ni pensarlo Que se metan por su gusto En problemas O en discusiones Las personas horribles No son para Libra Pero Bueno Ya saben que yo siempre Tengo mis peros Debo de advertirles Que si bien es cierto Que son personas de paz Tampoco le dicen Que no a una buena discusión Y si ya andan calientitos O molestos con alguien Ahora sí que aprovechan Esa discusión Para sacarle A la susodicha O al susodicho Todos sus trapitos Al sol Sí, sí, sí Todos Pero toditititos No se crean Que se van a ver Pues tacaños No, no, no Cuando están enojados Son muy espléndidos Y aquí sí Todo eso que se han callado Porque no quieren discutir Todo ese montón de cosas Que le han hecho Porque no querían Lastimar a la persona Porque es que le caía Re bien Esa persona Y ahí no Pobrecito Y luego Pues me va a hacer mala cara Y va a hacerme Muy incómoda La situación No, no, no Me voy a callar Pues fíjense Que enojados Nada, nada Pero nada De es que no me gusta Dar de qué hablar Eso mis ángeles Cuando libre está enojado Se le olvida Si hablen Que hablen Pero que hablen bien Y si me voy a lucir Dándole una buena arrastrada A alguien Pues que se hable Pero que se hable De que fui El mejor Sí, sí Así como los ven De calladitos Y lindos También a la hora De gritar Vaya que saben hacerlo Y enojados Mis ángelitos Se olvidan De todo Así que cuidadito Con ellos Porque te van a decir Todo lo que guardan Esos dulces Tiernos Y coquetos Corazoncitos Porque de un Libra enojado Podemos esperar Que se vayan A los extremos Sí, sí A todo O nada ¿Por qué? Pues porque son Un poquito trágicos Y si las cosas Ya están mal Créanme que podrían Empeorar Así que a ponerse El traje De superguerrero Ninja Y a prepararse Para defenderse De las agresiones Del libre Aquí sí Mis ángelitos La intensidad De sus enojos Va a depender Mucho Por supuesto De su signo ascendente Pero un libre Enojado Puede ser Bastante Hidiente Y agresivo Si se sienten Rechazados Peor tantito Porque aquí sí Ellos también Van a decir Ah, ok Ok, entonces Ya no va a haber nada Ya se acabó esto Pues ok Vamos a darlo Por perdido ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Y aquí sí Mis ángelitos Se acabaron Las formas La educación Y hasta La diplomacia Total Si no me quieres Pues no te quiero Y total Si a ti no te importa Cómo estoy yo Pues a mí tampoco Me importa Cómo estás tú Así mis ángelitos Que en cinco minutitos Libra termina Y hace pedazos Lo que ha hecho En diez años Sí señor Esas personitas Amables Coquetas Simpáticas Agradables Súper educadas Y diplomáticas En cinco minutos Los pueden llevar Al mismísimo infierno Y cobrarles La factura De todo lo que Les han hecho A lo largo del año Ah, y si ya Lo hicieron enojar Ni se esfuercen En querer Apagar el fuego ¿Eh? No importa Cuántas veces Quieran decirle Que ya basta Que se calme Porque el enojo De Libra Mis ángeles Es así Que es muy difícil De apagar Si ya lo aprendiste Es porque Ibas a aguantar La quemada Que te vas a dar Porque el libre Enojado Se llena de rabia Y cada que intentes Decirle algo A tu favor O decir Que ya no quieres Discutir Va a ser peor Porque Libra Va a encontrar Otra cosa Para seguir discutiendo ¿Por qué? Porque todavía No está a gusto ¿Por qué? Porque el libre Enojado Es sumamente Hidiente Y Déjenme decirles Que como ya lo dije Libra Pierde Totalmente Las formas Si ustedes Creen que van a Seguir siendo Amables Cuando están Enojados Olvídenlo Porque un libre Enojado Es sumamente Grosero Son Agresivos Y llegado El momento Si se tienen Que defender A las manos Créanme Que no se Limitan Aunque aquí Regresemos Un poquito A lo que siempre Les digo Que no solamente Depende Del signo Ascendente Aquí también Depende mucho De cómo nos Trataron En nuestra Infancia ¿Por qué? Porque somos Conglomerados No es solamente Cuál es Nuestro signo Zodiacal O nuestro Signo Ascendente Pero Si hablamos De una persona De Libra Que fue maltratado Durante su infancia Una persona Que está A la defensiva Aquí sí Mis angelitos Tienen muchísimos Problemas Porque ya De por sí Con un Libra Podemos esperar Que nos lastime Con la palabra O físicamente Pero aquí Definitivamente Va a depender Muchísimo De qué tipo De persona Sea Lo que sí Es que no se Van a ir Limpios No crean Que Libra Es de los Que los hacen Enojar Dan un portazo Y se van Llorando No mis ángeles Ahora sí Que si ya Prendieron La fogatita Es porque Se van a esperar A que se apague Sobre todo Mis ángeles Por lo que ya Habíamos comentado En el video Del intro Cuando estamos Enojados Nos sale Nuestro lado Más irracional Es en el que No pensamos En el que No Decimos Ay no Pero es que Si hago esto Va a pasarme esto No, no Nos importa Queremos destruir Queremos que Que la otra persona Se entere De que se metió Con la persona Equivocada Así que no esperen Que Libra Les aviente flores O les dé un abrazo Y lo que sí Pueden esperar Es que Libra Haga cosas Que ustedes Jamás hubieran pensado Yo conocía Una persona De Libra Que era una mujer Sumamente Tranquila Equilibrada Ese tipo De persona Que siempre Que había un pleito Era la que Trataba de conciliar De que no se peleen Está mal Ay son amigos O son hermanos O no sé Cualquier cosa Pero ella trataba De meter la diplomacia Para que las cosas Se calmaran Esta persona Tenía un marido Bastante grosero Y ella Casi siempre decía Ay no Bueno Es que ya lo conocen Como es Ay viene cansado Ay bueno Es que venía de malas Por algo que le pasó En el trabajo Pues una ocasión Este hombre Le llegó al límite Mis ángeles El hombre acababa De comprar un coche Como estaría De furiosa Que incluso Le echó azúcar De esa que usamos Para el café En el tanque De la gasolina Mis ángeles Le rayó Todo el coche Se metió Adentro del coche Le cortó Las vestiduras Y ya cuando se calmó Ella misma No podía creer Lo que había hecho Incluso Llegó a comentar Ella que estaba Pensando seriamente En tomar Unas sesiones Con un psicólogo Porque eso No era ella Y si efectivamente Eso no era ella Pero enojada Le sacaron Ese lado oscuro Que todos tenemos Ahora sí Que el león Que todos tenemos Dormidos Dentro de nosotros Por eso Si se fijan En la portada Hay un león Con fuego Y a ella Pues definitivamente El marido Le logró despertar Ese león Y sirvió Sí, sí sirvió Porque creo que Todas las que vimos Esa escena Nos dimos cuenta Mis ángeles Que más valía No meternos Con ese ser dulce Coqueto Agradable Amigable Diplomático Porque enojada Porque enojada Madre mía Pero la buena noticia Es que como en el caso De mi amiga Una vez Que se calman Las cosas Una vez Que se apaga El fuego Te van a decir ¿Sabes qué? Eso no era yo ¿Eh? Ay, yo no sé Que me pasó Yo jamás Hago esas cosas Y ¿sabes qué? Ya basta Yo no quiero volver A hablar de ese tema Y no se crean Que Libra Realmente se va a olvidar Simple y sencillamente Aplican aquello De si no hablo Del tema No pienso Y si no pienso No pasó Así que eso ya Para Libra Es punto final Digamos que eligen Olvidar Pero ojo ¿Eh? Aquí esto Es si están enamorados O si aman A las personas O si bien son familia Para que actúen De esta manera Debamos olvidarlo Deben de tener Algún tipo De vínculo afectivo Si no Ya se pueden Ir olvidando Fue debut Y despedida Si fueron capaces De sacar De control A Libra Son el tipo De personas Que Libra No quiere Cercas de él O de ella Ciertamente No te van a odiar Porque Libra No tiene tiempo Para andar Con esas tonterías De odios Y demás Están muy ocupados Con sus cosas Pero No esperes De que si disparaste A Libra Si lo sacaste De control Vuelva a ser Tu amigo O tu amiga Y bueno Ya en el caso De que lo hayas Lastimado O le hayas Provocado Algo Que para Libra Se ha tomado Como un daño A su persona A sus intereses Etcétera Aquí si Debes de tener Muchísimo Miedo Porque si le agregamos Un ascendente Marciano Como un Aries O un escorpión O que tal Un ascendente Capricornio O un ascendente Géminis Que son tremendos Pues aquí si Mis ángeles Se les pueden convertir En personas Muy maquiavélicas Que si que van A tratar De hacer El mayor Daño posible A esa Endina O ese Endino Que se atrevió A meterse Con ellos Que son unas Lindas personas Que no se meten Con nadie Pero no esperen Que les den El veneno entero No no Se van a ir A pequeñas dosis Porque así es Como Libra Lo va a disfrutar Si ya sé No que no era Vengativa Abuela No 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 son Vengativos Pero una cosa Es que no sean Vengativos Y que no puedan Pensar Secretamente Andele Andele Eso es puro karma Me hiciste tal 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 Y mira tú Lo estás pagando Como que Que quiero decir Mis ángeles Pues así Como le estoy diciendo Que si te dan Todo su odio En una sola exhibición Vas a sufrir Unos días Y Libra Va a preferir Que sea A goteo Como si tuvieran Un suero Mis ángeles Con un goteo Muy muy lento ¿Para qué? Para que no te olvides De que les hiciste daño Y que ellos Te amaban Te apreciaban Y tú Te portaste Mal Y si ya No se trataba De que te amaban Pero que si Eras una persona Que estaba a su lado Pues seguramente No quieren que te olvides Que ellos Te trataban bien Así que este asunto De Libra Va dependiendo De lo que tú Le hagas a Libra Que puede ir Desde un Ah ok Vamos a olvidar El tema Y prefiero No recordarlo Hasta un Ah mira que bien ¿Ves esta cara? Pues grábatela Muy bien Y no la olvides Porque me voy a convertir En tu peor Pesadilla Y no Mis ángeles No es la película De Rambo Creo que Libra Es peor Porque no es de película Es bien real Así que mejor Si no nos metemos Con Libra Y estarán Pensando Con justa razón Pero ¿Por qué Abuela? Si dices Que no son rencorosos Pues sí Mis ángeles No son Rencorosos Pero aman A su hígado ¿Eh? Y ser felices Por supuesto Que también Y si ver A una persona O hablar Con esa persona Los altera Pues ellos prefieren Erradicar No olvidar Erradicar Si no lo ven No existe Así de sencillo Ah pero eso sí ¿Eh? Educadamente Porque ellos van a saludar Y van a sonreír Y van a decir Buenos días Buenas tardes Buenas noches Si los saludan Claro está Si no Bien ignorados Pero si los sacaste De quicio Al grado De que te dijeron Tu precio En euros Ahí sí Lo que te va a decir Es un chau baby Has perdido el privilegio De ser amigo O amiga De este elegante litra Aunque claro Mis ángeles Salvo que como ya lo dije Se la debas Lo hayas lastimado De más Porque aquí sí Mis ángelitos No solamente No se van a olvidar De nada Se van a asegurar De que les paguen Aquello que les hicieron Y aquí mis ángeles Quiero dejar claro Que Libra Libra es un ser De paz Ellos son compasivos No son amigos De las injusticias Esto sí Quiero super aclararlo En realidad Creo yo Que Libra Son una de esas Personas agradables Simpáticas En general Creo que son buenas Personas Pero a la mala Como la mayoría De las personas Pues sacamos Ese león En llamas Que todos llevamos Dentro Y Libra No es la excepción ¿Y qué podemos hacer Cuando un Libra Se enoja? Estarán pensando Muchos de ustedes Pues bueno Mis ángelitos Con ellos Ni se les ocurra Dejarlos Con la palabra En la boca O colgarles El teléfono Porque si la cosa Ya iba mal Se va a poner peor Lo mejor Que pueden hacer Es escuchar En silencio Los reclamos De Libra Aunque Creo yo Que lo que sería Realmente mejor Es evitar Que Libra Se nos enoje Créanme Que nos vamos A ahorrar Escuchar Muchísimas cosas Que nos van A dejar heridas Heridas Que van a ir Sobre todo A nuestro autoestima Y a nuestro ego Y esas Créanme Que son difíciles De sanar El mejor consejo Que les puedo dar Para cuando Un Libra Está enojado A guardar silencio Mis ángelitos Y a no olvidar Que con Libra Mejor amor y paz Y esto No es difícil La mejor forma De llevar la fiesta En paz Con Libra Es no darle Motivos Para dudar De nosotros Estar Cuando nos Necesiten Y no atrevernos A contradecirlos Si no podemos Demostrar Que ellos Están En un error Por otro lado El injuriarlos Esto sí Que no lo perdonan Si vamos A decir algo De ellos Bueno o malo Tiene que ser Verdad Porque como Sea una calumnia Nos van a odiar Pero si para Todos los días De nuestra vida Esto sí No lo perdonan Y su reacción Puede llegar A ser Devastadora Acuérdate Si ya perdió Siempre puede ser Peor Así que irá A todo O nada Si les hacemos Daño Cuidadito Porque si bien Es cierto Que no gustan De estar por ahí Recordando Todos los días Que les hicieron Daño Si lo llevan Bien guardado Y una vez Que le demos Motivos Corre 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 Lo más Lejos Que puedas Porque vas A salir Muy maltratado Y no No se asusten Llevar la fiesta En paz Con Libra Y tenerlo De aliado Es algo Muy pero Muy fácil Porque en realidad No son personas Difíciles Lo difícil Es que hagamos Enojar A Libra Eso sí Que suele ser Difícil Y salvo Que ya tengan Muchos Antecedentes De pleitos Y desacuerdos Con Libra Va a ser Muy difícil Que les salten Al respeto O sean groseros Si los estiman Mucho Les van a dar Por su lado Y lo más probable Es que se vayan Alejando Poco a poquito Pero difícilmente Les van a mostrar Ese león En llamas Que llevan Dentro Pero si ustedes Consultan Con los amigos Con los compañeros De trabajo O con las personas Que tienen Contacto Frecuente Con Libra Les van a decir Que son personas Adorables Que son personas Optimistas Les van a decir Que son personas Que son de un trato Muy pero muy fácil ¿Por qué? Porque Libra Sin duda Es pacifista No están interesados En conflictos Con nadie Ni en meterse En la vida De nadie Ni en los problemas De nadie Al grado Mis ángeles Que muchas veces Se van a callar Los malos tratos Para evitar problemas ¿Eh? O otro montón De veces Van a buscar Disculpar O minimizar Algunos problemas Para evitar situaciones De tensión O momentos incómodos Pero una vez Sartos No hay manera De salir bien De una pelea Con Libra Así que mis angelitos Hay que evitar Problemas Con Libra Porque nos convienen Más de amigos Que de enemigos Pero bueno Pero bueno mis ángeles Hasta aquí Me quedo con Libra Si tú que me estás Escuchando Eres un Libra Por favor Cuéntame en la cajita De comentarios ¿Cómo es que te enojas tú? Cuéntame ¿Cómo te calman? ¿Cuáles son las cosas Que te molestan? Acuérdate que este canal Vienen muchos En busca de respuestas Tal vez por ahí Haya alguien Que venga a este canal A ver Cómo contentar a Libra Tal vez por ahí Tengamos a alguien Que no quiere Hacer enojar a Libra Y qué mejor Si es una persona De Libra La que nos deja Un mensajito Diciéndonos Qué es lo que los dispara Si la abuela Tiene razón Si no tiene razón O si hay algo Que se le pasó A la abuela Les vas a hacer Un gran favor Así que no te me vayas Sin dejarme Un comentario Pero bueno Mis ángeles Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya Se la saben Si les gustó el video Regálenme un like No les cuesta Absolutamente nada Simplemente hay que darle Un clic a ese Dedito arriba Y ya están ayudando A la abuela Si le quieren ayudar Todavía más A la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y bueno Si no están suscritos A mi canal Y les gustaría Tener una abuela Virtual Bien mal quedada Pues suscríbanse A mi canal Hombre Y pueden activar La campanita Ya no subo Videos de madrugada Ya me porto bien Hombre Es que anteriormente Andaba más lejos Mis ángeles Y tenía 7 horas De diferencia Así es de que Por supuesto Que yo subía Un video Y a ustedes Les aparecía De este lado Del charco De madrugada Y yo entiendo Que era molesto Pero ahorita Ya cuido mis horarios Así que mis ángelitos Suscríbanse Les va a gustar Este canal Pero bueno Mis ángelitos Ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video